Luego de la pandemia regresa el picnic del reencuentro del Colegio Agropecuario. En resumiendo, como siempre, te vamos a mostrar las mejores imágenes del picnic del reencuentro que tuvo momentos realmente muy interesantes en cuanto a lo emotivo, también a lo festivo, con juegos, con el reencuentro de promociones, todo acá en este informe especial. Debajo de unos árboles cantaban unos pájaros, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. Cinturón colocado, luces bajas colocadas también en el vehículo. Pero partimos hacia el Colegio Agropecuario de Herrera y Cobos sobre Ruta Nacional 35 para vivir una nueva edición del picnic del reencuentro. ¿De qué se trata? Te lo mostramos en resumiendo con todas las imágenes. Yo no ando y porque te quiero, me ando y pa' que me quieras. Yo ando por andar de vicio, yo ando y por andar no más. Traigo charqui de mi pago, traigo arrope de chañal, traigo mistol de Santiago, remedio pa' todo mal. Luego de la pandemia, finalmente pudo volver a realizarse un evento que ya es tradicional. En nuestra localidad. Andaban unos pájaros, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. Una vez que te quisí y tu mamá lo supió, fue porque yo le dije que te casabas con yo. Yo no ando y porque te quiero, me ando y pa' que me quieras. Se trata del picnic del reencuentro en el colegio agropecuario. Traigo charqui de mi pago, traigo arrope de chañal, traigo mistol de Santiago, remedio pa' todo mal. Tranquilo a mi pago, traigo garc estáивarlo y pa' todo mal. años la institución celebra el reencuentro de distintas promociones que cumplen aniversarios bodas de oro o de plata al hospital de algarro molida en el mortero se me sube a la cabeza como si fuera sombrero traigo jerky de mi pago traigo arrope de chañar traigo mixto de Santiago remedio pa' todo mal un saludo pa' la gente de Maisonave exalumnos, exprofesores y actuales alumnos y profesores además de familias de distintos puntos del país se llegan al predio del colegio de oro pecuario para celebrar un evento lleno de emociones y también de mucha diversión en horas de la mañana se llevó a cabo el acto protocolar bien temprano para luego dar inicio a lo que fue el almuerzo de las promociones que fueron agasajadas los ganadores de la competencia del juego de las 5 estaciones y además da comienzo a una serie de juegos de actividades en el campo hacia donde muchas familias llegan para divertirse pasar un buen momento escuchar música o ver ballets llegados desde otros lugares de la región saludos a la gente de Villa Sauce Barón aguante Colonia Barón alumno de quito año en este caso estuvieron presentes para cerrar la jornada Tinku el grupo piquense puso mucha música y mucha fiesta en este picnic del reencuentro y también actuaron miembros del ballet de Unión Provincia de San Luis Bueno mil veces a la docena de penada la docena de doce mil las doce partes fue una gran fiesta donde se pudo disfrutar de cosas ricas de la parrilla y además de una excelente atención y organización ¡Gracias! Sincronización ¡Vamos! ¡Vamos preparándose, muchachos! ¡Vamos, vamos! El momento se vive como una gran fiesta. El momento se vive como una gran fiesta. ¡Vamos! 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 Debajo de unos árboles, cantaban unos pajaros. Lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. Una vez que te quisí y tu mamá lo supió, fue porque yo le dije que te casabas conmigo. Para los egresados que se reencuentran, un buen motivo para recordar anécdotas, vivencias y lindos momentos. Para los alumnos y alumnas que están en estos momentos formando parte de la institución, un festejo en el que forman parte de la organización junto a profesores. Y para familias que se llegan de distintos puntos de la región, un momento de esparcimiento y diversión, donde además comparten el asado, algo rico para tomar y muchas risas. Así pasó un nuevo picnic del reencuentro en el predio del Colegio Auropecuario de Relicó y todas las imágenes las viviste en Resumiendo por Cable Digital. ¡Suscríbete al canal!